La hoja de ruta del Partido Socialista en la defensa de los intereses sociales y de las personas es completa porque se está haciendo tanto desde la llaneta valenciana como desde las primeras iniciativas parlamentarias que se están presentando ya en el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha presentado ya, apenas una semana después de la Constitución de las Cortes, hasta 30 iniciativas parlamentarias, en forma de proposición no de ley y de proposición de ley, partiendo con un objetivo prioritario, esa atención a las personas, a hoja de ruta social, de revitalización del modelo productivo y de cambio de modelo productivo y de regeneración democrática. En lo que nos importa ahora de atención a las personas, me gustaría destacar la proposición no de ley para garantizar el desarrollo y financiación del sistema de autonomía, lo que es la atención a la dependencia, en la que se propone eliminar a nivel estatal el copago para la dependencia, para la recuperación de la universalidad en el servicio público sanitario. Si a ello unimos una proposición no de ley ya presentada, muy destacada para la reforma del sistema de financiación autonómica, es lo que va a permitir liberar presupuesto a la llaneta valenciana para centrarse en la prestación de los servicios sociales, que son las competencias que tenemos aquí. Los ciudadanos de la comunidad valenciana de verdad que están de honor a buena a partir de este 1 de enero, cuando empezaron a aplicarse políticas sociales y las políticas contrarias a las que desarrolló el Partido Popular. ¿A qué me refiero? Pues evidentemente a la eliminación de los copagos en ley de dependencia. Se ha hecho lo que se ha podido, es cierto, pero son medidas muy importantes. Eliminar el copago para los centros diurnos es una medida fundamental. Considerar que las pagas extras no van a computar a la hora de restar aquellas prestaciones que algunos dependientes le habían sufrido con políticas del PP. Además, evidentemente que es muy importante el aumento de las cuantías, tanto para diversidad funcional como para mayores. Yo creo que estamos en la buena senda. Yo creo que el Consejo ya está demostrando que hay una forma diferente de hacer políticas y que se suma evidentemente al copago para ley de dependencia, pero también es muy importante y que viene muy vinculado en los copagos, el fin del copago farmacéutico que es fundamental. Gracias.